El oro maldito que tiene atormentados a varios pueblos en Guerrero, decenas de personas han sido asesinadas por culpa del metal precioso manchado de sangre. Las últimas masacres han puesto a temblar a los pobladores. El oro trae bonanza pero trae adheridas otras cosas. El pacto entre el mayo y el mencho que está sentenciando a muerte a Baja California y crea un nuevo rumbo en el mapa del narcotráfico. Denuncian crueles torturas contra indocumentados en los centros de detención. Según organizaciones latinas, a los inmigrantes los estarían tratando como terroristas. Ya hemos visto muertes en adelanto, dos muertes. Juan Rivera aporta nuevos datos que podrían poner en duda la carrera como cantante de su hermano Lupillo. Lo acusa del robo de una canción. En nuestra segunda parte de una explosiva entrevista. Yo era dueño de esa pista. En vivo desde Los Ángeles. Esto es Noticiero cierre de edición. Buenas noches. Comenzamos con información de última hora en Chicago, en donde luego de una jornada de intensas protestas por distintos casos de abuso policial, una normativa ha sido propuesta para destituir al alcalde. Más adelante les ampliaremos más de esta información. De las protestas de Chicago pasamos a lo último, en la masacre de San Bernardino, en la cual por primera vez un hispano aparece como pieza clave de un ataque terrorista en suelo estadounidense y hasta revela haber planeado un ataque previo. Esta información también se la ampliaremos en breve. Por ahora vamos a pasar a otras noticias y nos vamos a ir hasta México, donde esta noche reina el terror y la agonía en varios pueblos del estado de Guerrero. La explotación de una mina de oro alienta la guerra entre grupos del crimen organizado. Nos vamos a enlazar ahora mismo con René Ascue, quien tiene la información completa de lo que ocurre allí. René, adelante. Buenas noches. Estamos contigo. Adriana, buenas noches. Lo que debería ser una bendición para los pueblos de la Sierra de Guerrero, se ha convertido en una maldición. Me refiero a la mina de oro que opera cerca del pueblo del Carrizalillo. Lo que se vive en esta zona es aterrador. Los traficantes de heroína relacionados con el secuestro y la desaparición de los 43 normalistas, los ardillos y los rojos, se encuentran en guerra por quedarse con los millones de dólares que paga para operar la mina canadiense Gold Corp. Juan Jesús Canán, un activista que busca a personas desaparecidas en fosas clandestinas, asegura que la presencia de la mina y su riqueza aumenta la delincuencia y el contrabando de drogas. El oro trae bonanza, pero trae adheridas a otras cosas. Trae delincuencia, trae drogadicción, trae muchas cosas. Muchas de las casas y vehículos en Carrizalillo, Aguazarca y Tepozcuatla están marcados con agujeros. En una de esas comunidades, en las últimas horas, cuatro personas fueron cruelmente acribillados a balazos por un comando armado y los asesinos se dieron a la fuga. Yo he hablado con el directivo y con el jefe de sobre la mina. No presentaba en su momento una situación de riesgo. Quien la presenta es la comunidad. Adriana, los pobladores de esta zona están pidiendo a la empresa que explota la mina que ayude a financiar la policía, puestos de control militares y patrullas en los pueblos que se encuentran sin protección. Este es todo mi informe. Regresamos contigo a los estudios. Gracias, René. Increíble esta situación. Lo que debería ser una ayuda se convierte en un grave problema. Pasamos ahora al estado de Baja California, donde se registró el primer pacto entre los dos poderosos cárteles de la droga. El mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, habría firmado una alianza con su enemigo Nemesio Seguera Cervantes, el mencho del cártel Jalisco Nueva Generación. El macabro pacto buscaría proteger las plazas de ambos grupos criminales, dibujando así un nuevo panorama en la dinámica del narcotráfico en esa zona. Mientras tanto, en Michoacán, el gobierno envió una dura advertencia a los normalistas. Decenas de ellos fueron enviados a penales. Ahí se encuentra el Liceo Caballero, quien tiene la información de lo que ocurrió durante el transcurso del día. Adelante, Liceo. Buenas noches. Buenas noches, Adriana. Efectivamente, este día el gobierno envió un fuerte mensaje contra quienes hacen actos vandálicos. No permitirá que estudiantes fabriquen granadas con clavos para sus protestas. Ahora tendrán que enfrentar un proceso federal. De esta forma, en las primeras horas de este miércoles fueron trasladados a penales federales de Morelos y Sonora los 52 normalistas acusados de robar autobuses y fabricar granadas de fragmentación. Violación a la ley federal de armas de fuego y explosivo en la modalidad de fabricación de granadas y transportación de material explosivo. Las 22 mujeres estarán en un penal federal en el estado de Morelos, en tanto que los 30 hombres estarán en el penal de Hermosillo, Sonora. La PGR tiene como prueba principal 25 granadas hechas con latas metálicas, pólvora, mecha, vidrios, clavos y piedras, además de 25 petardos o cohetones. Este miércoles, padres de familia de los detenidos bloquearon las calles frente a Palacio de Gobierno y Palacio Municipal para exigir que se regrese a Morelia a los 52 detenidos y se les deje en libertad. Adriana, mañana habrá bloqueos como anunciaron los maestros y normalistas en Michoacán. Se espera que pueda haber disturbios por estas protestas. Por lo pronto nosotros estamos pendientes. Regresamos contigo al estudio. Nosotros seguiremos atentos contigo también. Buenas noches. Muchas gracias. En Tuxtla Gutiérrez, específicamente en Chiapas, estalló el caos y la anarquía. Estas son las imágenes del terror que se vivió. Cientos de maestros se enfrentaron con piedras resorteras y bombas Molotov contra los agentes que lanzaron bombas de humo para dispersarlos. Los ánimos se caldearon tras la muerte de un normalista que fue atropellado por un camión que, según los manifestantes, era conducido por un policía. Y mire, cientos de miles de residentes de la Ciudad de México fueron sorprendidos por una misteriosa alarma sísmica. Pero, como nos explica Emanuel Guzmán, el susto se convirtió en enojo al descubrirse la verdad. Ese es el sonido que sembró el pánico entre los habitantes que dormían tranquilamente esta madrugada en sus casas en la Ciudad de México. En los parlantes del sistema de alerta sísmica escucharon una voz. Aterrados los capitalinos reunieron a sus familiares para salir a la calle, pero al ponerle atención al mensaje escucharon con asombro que se buscaba una mujer llamada Rosa Natalia, por lo que del pánico la población pasó a la indignación. Fue un error precisamente porque no era la hora para que emitieran este tipo de anuncios. Pero todo fue culpa de los operadores del Centro de Control y Vigilancia de la Policía de la Ciudad de México. Alguien por error oprimió el botón que difunde el mensaje en toda la ciudad, pero además lo hizo en la madrugada. Los empleados que activaron esa alarma fueron arrestados y podrían perder su empleo por su garrafal error que aterrorizó a toda la capital. Desde la Ciudad de México, Emanuel Guzmán, cierre de edición. Gracias a Emanuel. Bueno, más adelante tenemos una entrevista relacionada con la familia Rivera, pero hoy se cumplen tres años de la muerte de Jenny Rivera, así que la encuesta del día de hoy va por aquí. ¿Cree que la muerte de la diva de la banda fue un accidente o un asesinato? Participen en nuestra cuenta de Twitter, ahí tienen las dos opciones. Esperamos sus opiniones. Hacemos una primera pausa, pero no se aparten. Enseguida regresamos con más información. Aterradoras revelaciones denuncian crueles abusos en contra de los indocumentados en los centros de detención del ICE. Aseguran que son tratados como terroristas. Además, Enrique Márquez podría convertirse en el primer hispano terrorista en Estados Unidos. El FBI investiga su tenebroso pasado. Y más adelante, Jenny Rivera no descansa en paz. Una nueva acusación podría terminar de destruir la relación entre su familia. Organizaciones que velan por los derechos de los inmigrantes están en alerta máxima y es que hay denuncias de crueles abusos y castigos en los centros de detención. Abel Álvarez investigó y nos preparó el siguiente informe. Veamos. Las autoridades en centros de detención de inmigrantes en Alabama y California están usando métodos crueles para presionar a los detenidos a que terminen las huelgas de hambre. Están viviendo un infierno. Los despiertan cada 15 minutos y los privan del sueño. Ya hemos visto muertes en adelanto, dos muertes, porque no les dan ayuda médica apropiada. Varias organizaciones a través de la campaña Ni Uno Más encienden las alarmas sobre este y otros tipos de torturas para lograr una intervención urgente. Hemos recibido llamadas de que muchas personas, aparte de que la comida está vencida que les dan, también los respetan a las 4 de la mañana, tal vez para traerlos acá a Los Ángeles. Las autoridades niegan rotundamente que existan estos tratos, según una declaración del Departamento de Seguridad Nacional enviado a la agencia EFE. Los directores de inmigración que tienen los contratos con GIO también no nos están haciendo caso, no se quieren reunir con nosotros, no se quieren reunir con las personas que están haciendo las olas de hambre y eso es lo que estamos pidiendo. Y para solidarizarse con los detenidos, una coalición de organizaciones pro-inmigrantes estarán realizando una vigilia mañana jueves a partir de las 4 de la tarde frente al centro de detenciones de adelanto para así exigir mejores condiciones, cuidado médico y que paren las deportaciones y las detenciones. Desde Los Ángeles, California, soy Abel Álvarez, cierre de edición. Bueno, pero mientras esto ocurre con los indocumentados, el gobierno de México está decidido a ayudar a cientos de miles de sus con nacionales a convertirse en ciudadanos de Estados Unidos. Rosa María Orbach nos dice cómo piensa hacerlo, así que ponga mucha atención. Rosy, vamos contigo, adelante. Así es, Adriana. Más de 11 millones de mexicanos viven en este país. De ellos, 2.6 millones son residentes legales y no se han hecho ciudadanos. La razón es porque muchos de ellos no tienen dinero suficiente para hacerlo. Sin embargo, este obstáculo podría muy pronto desaparecer. Mirian Abbas se acaba de enterar que podrá pedir un préstamo para tramitar ciudadanía americana en el Consulado de México. Sí, es una buena oportunidad para todas las personas porque todos económicamente pues siempre estamos un poco atorados con el dinero, ¿verdad? Todos vivimos al día. Rodrigo será el primero en buscar ese crédito. Apenas alcanza la gente a veces para pagar su renta y comida. Tener doble nacionalidad los beneficia y les brinda seguridad. Para que cuando haya ataques o algo no sean deportados que digan, oh, son malos o son terroristas o que digan así, like, no, ellos son americanos también. Y es que ante el odio racial que se está viviendo para los residentes legales es urgente ser ciudadano. María lo entiende. Porque es un beneficio para nosotros como mexicanos en este país tener más oportunidades para nuestro futuro. El cónsul Carlos Ada dijo a cierre de edición que el embajador en México informó que esta iniciativa estará muy pronto en marcha y habrá préstamos para que mexicanos residentes tengan doble nacionalidad. Se habló de la posibilidad de habilitar líneas de crédito con los bancos y que no sea un impedimento la parte financiera. Cabe señalar que convertirse en ciudadano eliminaría la deportación de por vida, además de que su voto cuenta. Adriana, regreso contigo al estudio. Gracias, Rosy, por esta información definitivamente muy importante. Ustedes, amigos en casa, tomen nota. Pasamos ahora a Venezuela, en donde el presidente de la República habría llamado hoy a dar un golpe de Estado al convocar a los colectivos, grupos armados afectos al gobierno, a salir a la calle y revivir fechas como las del 4 de febrero en la que Hugo Chávez realizó un intento de golpe de Estado al entonces presidente Carlos Andrés Pérez o el 13 de abril, fecha en que Chávez regresó al gobierno luego de otra intentona golpista. Escuchemos lo que dijo el mandatario. Y convertir esta crisis en una crisis revolucionaria que nos permita vivir un nuevo 4 de febrero, un nuevo 13 de abril, un renacer de esta fuerza popular. Vale destacar que esta es una acción que ocurre como consecuencia o posterior a las elecciones parlamentarias en las que el oficialismo salió perdiendo. Hacemos una pausa, pero al regresar tenemos mucha más información. Noches de caos y tensión en Chicago. Miles ocupan las calles y amenazan con quedarse hasta que el alcalde, Brandon Manuel, renuncia. Además, revelaciones estremecedoras del ataque de San Bernardino, el oscuro y tenebroso pasado de Enrique Márquez. Más adelante, imágenes aterradoras de un sangriento ataque, acuchilladas y el increíble y aterrador final. Bueno, como les informamos al inicio del noticiero, esta noche se vive el caos en las calles de Chicago, Illinois. Durante todo el día, cientos de personas han permanecido en las principales vías, exigiendo la renuncia del alcalde, Ram, Emanuel, a quien acusan de ocultar casos de brutalidad policial. Junto a las marchas, se conoció de una normativa que ha sido propuesta para destituir al alcalde. Continuaremos nosotros en alerta sobre esta noticia y, por supuesto, que los mantendremos informados. Y bueno, hoy se supo que Enrique Márquez, el hispano que compró las armas que fueron usadas en el ataque de San Bernardino, tenía un pasado turbio que podría convertirlo en el primer terrorista hispano en Estados Unidos, o al menos involucrado en un ataque terrorista. Isla Gutiérrez nos tiene todos los detalles a continuación. Enrique Márquez, de 24 años, podría ser el primer latino involucrado en un ataque terrorista. Según las autoridades, además de comprar las dos armas de fuego que usaron Saeed, Farouk y su esposa en el tiroteo que mató a 14 personas, se había convertido al islam y se había casado con una mujer de la familia del terrorista. Márquez se registró en un centro de salud mental, sin embargo, el FBI no lo deja tranquilo y ha logrado que revele algunos datos. Uno de ellos es que él y Farouk habían trazado un plan de ataque en el 2012, pero se asustaron y decidieron no seguir con el plan. Esto confirmaría tesis de que Saeed Farouk ya estaba preparando una masacre como la de San Bernardino desde hace tiempo. Es más, los investigadores están seguros que habría planeado atacar la secundaria Carter de Rialto, un vecindario cercano a su casa. Ahora, varias fotos de la escuela a la que asisten más de 2.500 estudiantes habrían sido encontradas en el celular del terrorista abatido por la policía. Hilda Gutiérrez, Noticiero, cierre de edición. Un caso en el que todavía hay mucha investigación por hacer, pero nosotros por supuesto que seguiremos atentos para mantenerles al tanto. Ahora, las imágenes que verá a continuación muestran un cruel ataque a cuchilladas. Este es el momento, ya lo va a ver allí, en el que un empleado recibe una puñalada en el cráneo mientras trabajaba frente a su computadora. Increíble. Al principio creía que se trataba solo de un golpe, pero mírenlo allí, tiene el cuchillo en su cabeza y al tocarse, el filoso puñal corrió tras el atacante. Este aterrador caso ocurrió en Kazajstán. Increíble, verdaderamente. Wow. Hacemos una nueva pausa, pero no se aparten, aún tenemos mucha más información. Al regresar a tres años de la muerte de Jenny Rivera, surgen nuevas y escandalosas acusaciones entre los miembros de su familia que ponen al descubierto sus intimidades. Esta noche me acompaña nuevamente Elisa Beristáin, aquí mismo en el estudio, al otro lado del set, para presentarnos la segunda parte de una entrevista en exclusiva que está provocando polémica. Las fuertes acusaciones de Juan Rivera contra su hermano Lupillo. Elisa, vamos contigo adelante. Muchísimas gracias, Adriana. Y fíjate que precisamente hoy se cumple el tercer aniversario de la muerte de Jenny Rivera y su familia está más dividida que nunca. Ante nuestras cámaras surge una nueva polémica y acusación. Juan Rivera responde a las fuertes acusaciones que le hizo su hermano Lupillo. Lo que más le dolió fue que lo señalara como un ladrón. Lupillo asegura que Juan le robó un carro que se había ganado en una rifa. Juan dice que es mentira. La socia estaba allí ese día, el día de ese evento. Ella conoce al dueño del carro. Era un Bentley. El muchacho me dijo, oye Juan, ese es un paro. Le dije, ¿qué onda? Ayúdame a vender boletos. Compró boletos. Toda mi familia, muchos amigos, entre ellos, Lupe. Ellos se comprometieron en pagar los boletos y jamás lo hicieron. La socia Silvia Pinal de la famosa Quebuena de Los Ángeles nos explicó la confusión porque conoce muy bien el caso debido a que ella sacó de la tómbola el número ganador que resultó ser el boleto de Lupillo. Efectivamente, yo fui testigo. ¿Quién ganó el carro? El carro lo ganó Lupillo Rivera. Yo supe que estaba sin pagar el boleto. Una vez aclarado el problema del carro, Juan Rivera le dio un giro inesperado al pleito. De acusado, se convirtió en acusador, asegurando que el ladrón es Lupillo y nos dijo por qué. El tema de Sufriendo a Solas que fue un exitazo de Lupe. Esa pista es mía. Yo era dueño de esa pista y él la agarró, la grabó y sacó el tema. Y yo le dije, papá, ¿qué pasó? Usted sabe que yo mandé a hacer esa música, esa es mía. Y la respuesta de Lupe fue, el negocio es el negocio. Ahora será Lupillo quien tendrá que responder. Los problemas de la familia Rivera, lejos de terminar, parece que empeoran. Jamás en mi vida me hables si no gustas. No tenemos que volver a cruzar palabras si no quieres. El problema siempre somos nosotros y jamás lo eres tú. Tal vez todos en la familia estamos locos. Si es así, no te juntes con locos. Casi, casi que le dijo que no se junte con la chusma. No, pues guay. Bueno, pues cada loco con su tema. Adriana, vamos contigo. De verdad que sí. Gracias, Elisa, por esta entrevista. Bueno, y ahora les voy a presentar los resultados a la encuesta del día. La pregunta era, ¿cree que la muerte de la diva de la banda fue un accidente o un asesinato? Un 44% de los participantes dicen que creen que fue un asesinato y un 56% creen que fue un corrijo. 44% accidente, 56% asesinato. Ustedes también lo están leyendo ahí en su pantalla. Bueno, y recuerde que para opinar o darnos sus sugerencias pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales que aparecen allí en su pantalla. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Así que es la mejor forma para estar en contacto con nosotros y participar también en estas encuestas. Hacemos una breve pausa, pero al regresar... ¡Oh, no! No tenemos pausa. Les tengo una información muy especial. Justamente ahora les voy a recordar que nuestra cadena de Estrella TV transmitirá en vivo la celebración de la Madre de América. Las mañanitas a la Virgen de Guadalupe desde la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles. Este viernes comenzando a las 11 y 30 PM, 1.30 Centro, 2.30 en el Este. ¿Cómo se me iba a olvidar esta información tan importante y tan bonita? Bueno, y hoy se cumplen tres años de la muerte de la cantante Jenny Rivera, quien falleció en un accidente de acción en Monterrey. Pero la queremos recordar como ella hubiese querido. Con uno de sus éxitos, deleitando a su público, ella verdaderamente era única. No importa, muy a pesar de cualquier de los conflictos que pueda tener la familia Rivera hoy en día. De verdad, Jenny fue única y pues vivirá en los corazones de sus fans. Que lo disfruten. Tengan todos muy buenas noches. Será entonces hasta mañana. ¡Gracias!